Adelante Tony, buena tarde. Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirín, un gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio. Les informo que más de 4 mil niñas y niños pacientes oncológicos aquí en el estado sufren del desabasto de medicamentos para tratamientos del cáncer desde septiembre del 2020. Esta información nos la proporcionó Mariana Rosas, quien es la vocera de los padres de familia de oncología pediátrica del IMSS en Ciudad Obregón. La representante de la organización nos detallaba que desde finales del 2020 han celebrado reuniones semanales con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes dice han atendido la problemática pero no la han resuelto. Nos dice también que en las reuniones semanales han externado su preocupación sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer, lo cual ha abonado a que la autoridad se interese en el tema. Sin embargo, nos dijo que existen pacientes en hospitales estatales y federales o incluso también derechohabientes del INSABI, quienes más se han visto afectados con el desabasto ya que ellos no tienen relación directa con el IMSS. En tanto, maestro, lo que nos dice es que el llamado es simplemente para que se organicen en adquirir este medicamento, que se compre el medicamento en su totalidad, que compren lo que se requiera para el ramo oncológico de los hospitales de México. Nos dice también que desean que se hagan las compras totales para que pueda haber un abasto total. Dice ella, es lo único que se pide, que se organicen y que los niños tengan su tratamiento para el cáncer. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Tony. Tony López, muy, muy buenas tardes.